...microsoft 365 saturday madrid virtual mi nombre es rafael ansino y en esta sesión vamos a dar unas pinceladas de cómo utilizar la herramienta de microsoft app security desde conocimientos muy básicos hasta una configuración avanzada como ya me he presentado antes mi nombre rafael ansino soy bdm y sm microsoft y la empresa rico españa y portugal doy mis datos de contacto y twitter básicamente esos son mis aficiones padre y esposo lo primero que queremos decir es que todos los speakers y todos los organizadores damos las gracias a nuestros patrocinadores del microsoft 365 saturday que se suele celebrar en madrid todos los mayos o junios debido a la pandemia del cob y de momento lo hemos pospuesto y para abrir un aperitivo o abrir boca lo que vamos a realizar es un evento virtual donde hemos recopilado los mejores speakers tanto de habla castellana como de habla inglesa con diferentes temáticas alrededor de microsoft 365 y temas como powerapps o incluso dynamics y power bi también queremos dar gracias a todas las comunidades como subes madpoint comunidad office 365 compartimos y sub cap aunque sin ellos no vamos a poder realizar este tipo de eventos y os animamos a aquellas personas que nos estáis escuchando a que en los próximos eventos seáis vosotros los speakers siempre es bueno tener gente nueva y así todos aprendemos de todos vamos a empezar ya sobre el evento y sobre la ponencia de seguridad una de las primeras cosas que siempre hablamos cuando hablamos de seguridad son los conceptos de equipo rojo equipo azul y equipo púrpura sobre todo a la hora de hablar de microsoft app security es un tipo de acción que suelen realizar los equipos azules los equipos azules o los rutin son los equipos que sobre todo su gran funcionalidad y su gran responsabilidad es la de defender la seguridad gestionar todos los casos positivos de posibles brechas de seguridad o a infracciones y poder tener todo tipo de control de daños análisis forenses y cazar directamente a aquellas infractores o aquellas personas que o aquellos hackers que quieren entrar en nuestro entorno luego tenemos el equipo rojo el equipo rojo es parte también de nuestro propio equipo de seguridad pero va a ser el equipo encargado de detectar vulnerabilidades y hacer pruebas y ataques para que podamos defendernos y que el equipo azul esté preparado en caso de que realmente exista un tipo de ataque y el equipo púrpura que no suele haber generalmente en efectuando en aquellas grandes empresas son aquellos equipos que realizan tanto acciones como el rojo como el azul hoy con microsoft app security vamos a hablar mucho de las funcionalidades que podría hacer un equipo azul bueno esta es una de las típicas de microsoft donde directamente vemos todo lo que es la arquitectura y el ecosistema de a nivel de ciberseguridad vemos que tenemos muchísimas soluciones a nivel de clientes a nivel de infraestructuras híbridas a nivel de software as a service como puede ser microsoft 365 a nivel de protección de la información con sus encriptaciones con sus etiquetas la parte más crítica que es toda la parte de gestión de entidades y accesos temas de shock la verdad que el mundo de la ciberseguridad está siendo un mundo donde apenas existen perfiles y donde cada vez tienen mayor importancia y sobre todo tras la pandemia del cobit donde los escenarios de negocio y los escenarios de trabajo van a cambiar donde antes trabajamos en oficina ahora vamos a trabajar en escenarios de trabajo absolutamente híbridos gente en casa gente la oficina va a ser importantísimo poder gestionar estos entornos con un concepto de seguridad y con un y con un cumplimiento de compliance cómo se ha transformado tu compañía a nivel de ciberseguridad anteriormente y antiguamente nosotros cuando llevamos muchos años como yo que es mi caso que ya soy una persona mayor teníamos un entorno absolutamente acotado dentro de nuestro área local teníamos nuestro networking teníamos nuestros pros y nuestros isa servers que recuerdos nuestros servidores utilizamos busús utilizamos para hacer las actualizaciones teníamos en el peor de los casos algún que otro dispositivo móvil que lo teníamos enrolado con un mdm de repente empieza a cambiar el panorama de la grabación digital y entra en escena y entra en escenarios como el void detrás de tus propios dispositivos que son dispositivos que no están enrolados en la compañía luego entran unos procesos de transformación digital a nivel de clientes como canales de on the channel canales de dinamis temas de cómo podemos hacer que nuestros empleados sean más productivos herramientas colaborativas como tim como slack cómo optimizar tus operaciones es mejoras de procesos mejoras de de flujos de procesos o directamente temas de iot y poco a poco nuestro ecosistema empieza a complicarse y donde antiguamente teníamos clarísimamente claro donde estaba mi dmz que tenía que proteger porque no tenía que proteger a partir de la incorporación del internet de las cosas de las experiencias móviles de la adopción de sobre esas services y del pasas a services empezamos a tener ya un perímetro muchísimo más grande donde es importantísimo tener una identidad moderna e híbrida ya el directorio activo on premise no es el que manda a partir de ahora mandará en el caso que quiera mandar pero tendrá que tener una integración absoluta con un directorio activo que tendré que tener un gestor de identidades que tendré que tener alojado en la nube microsoft está haciendo un gran esfuerzo en poder unir todas las piezas hemos visto el ecosistema inicial hemos visto muchas funcionalidades todo esto sería imposible si no tuviera una inteligencia artificial que uniera todos los productos y todos los escenarios al final a base de sondas a base de gestionar apis a base de una red que se llama security graph nos va a permitir poder gestionar cualquier tipo de aplicación cualquier tipo de escenario a través de esta inteligencia artificial el primer paso para tener una seguridad óptima es el tener una un directorio activo y una identidad sólida el segundo paso lógico antes de tener el famoso 100 que es ese sitio donde yo voy a tener todo mi centro de seguridad es tener un broker de seguridad es un broker de seguridad un broker de seguridad es una aplicación que me va a permitir poder gestionar aplicaciones poder gestionar archivos poder gestionar diferentes tipos de escenarios desde diferentes tipos de localizaciones como puede ser desde mi oficina desde un sitio público desde directamente mi casa o directamente desde dispositivos que no tengo enrolados el mdm que generalmente suele utilizar microsoft se llama microsoft app security que es lo que vamos a ver hoy microsoft app security es el casby el broker que hemos hablado que me va a permitir tener todos los escenarios que hemos hablado anteriormente cómo funciona microsoft app security realmente lo que tenemos es que microsoft app security tiene una funcionalidad de descubrimiento lo que hace es que tenemos aplicaciones tenemos archivos tenemos objetos que hace que a través de conectores a través de tráfico en la nube a través de tráfico en el próximo me va a permitir tener una serie de valores una serie de políticas una serie de información que me va a permitir poder gestionar una política de seguridad tanto para las aplicaciones que tengo en la nube como las aplicaciones que tengo un premis como los archivos que tenga en la nube como los archivos que tengo en on premis etcétera la idea de hoy es que hagamos una unas demos en cada una de las funcionalidades que tiene microsoft app security a partir de cuando me va a pasar el microsoft app porque es muy complicado y yo soy andaluz y si intentan hablar muy despacio y los que me conocéis sabe es que yo suelo hablar muy 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 rápido entonces vamos a ver cómo descubrir el aplicar cómo se descubren las aplicaciones generalmente ciclo de vida de descubrimiento de una aplicación y descubrir directamente qué información tenemos que para la organización de momento no es conocida. Entonces, básicamente lo que nos hace CASBI, lo que nos hace MCAS, es identificar qué aplicaciones se están utilizando dentro de tu organización. Una vez que tenemos identificados las aplicaciones, podemos dar un nivel de riesgos y con ese nivel de riesgos, que ya vienen incluso hasta más de 70 factores de riesgos incluidos, vamos a realizar directamente una evaluación de compliance. Al final lo que estamos generando es tener una aplicación y esa aplicación, tenerla bajo un marco normativo, llámese la ISO 27000 o incluso una propia GDPR, vamos a poder tenerlo metido dentro de nuestro modelo de gobierno. Una vez que ya tengo descubierta la aplicación y los riesgos los tengo asociados a esa aplicación, lo siguiente que voy a ver es el análisis de uso. Voy a ver realmente qué patrones de uso y quién la está utilizando y cómo la está utilizando. Una vez que pueda saber cómo estar utilizando, lo siguiente que voy a ver es cómo administro esas aplicaciones a nivel de directorio activo, si esas aplicaciones las voy a querer gestionar o las voy a querer prohibir. Y finalmente lo que voy a hacer es constantemente motorizarlo. Y este proceso en la fase 1, en la fase 2, en la fase 3, constantemente la vamos a estar motorizando para ver qué impacto me está generando estas aplicaciones. Básicamente es identificar las aplicaciones, entender los riesgos, entender los patrones de uso y tomar el control sobre estas aplicaciones. Esta es la apariencia que tiene un Microsoft Cloud Security. Bajo mi punto de vista, para mí es una de las grandes herramientas, generalmente la mayoría de las instituciones no están preparadas para tener un Sentinel o incluso me parece todavía que muchas instituciones todavía no están ni siquiera en un nivel de poder gestionar lo que es un Azure Security Center. Para mí, los dos primeros puntos de la seguridad que viene de tener una organización donde la mayoría de su parque o su ecosistema es Microsoft, es tener una gestión de identidades sólida, con un directorio activo híbrido, con una serie de autentrificaciones sólidas, sin design on y directamente con las aplicaciones siendo gestionadas por el directorio activo. Un segundo paso es que todos los privilegios elevados sean suprimidos y sean controlados, primero con multifactor, todo administrador tiene que tener multifactor para poder trabajar, todo administrador tiene que tener un tiempo para poder ejecutar a través de Just-in-Time, poder trabajar en determinadas personas con esas horas con esos privilegios elevados y ya si queremos y rizar el rizo podemos hacerlo con acceso condicional. Una vez que tenemos controlado la parte de gestión de identidades, tener una herramienta que me permita poder gestionar a todos mis usuarios, tanto internos como externos o invitados, que utilizan datos, aplicaciones o soluciones que tengo alojadas en la nube de mi corporación, para mí MCAS es la herramienta perfecta. Modernamente es barata, no es especialmente cara y el nivel de valor diferencial y de ROI que me va a dar, porque si meto un Rason Cloud, si meto un Rason Web, a nivel de ROI, a nivel de monetización, ¿cuánto le cuesta una compañía? Esto es un escenario que es muy interesante poder hablar con esos CISOs, esos Responsables de Sistemas, pero luego tenemos otra pata, ¿esto cómo se une con nuestros Responsables de Compliance? ¿Cómo se une con los TPO, los Compliance Office? Pues creo que CASB es una muy buena herramienta, porque me va a permitir descubrir el uso en la nube de todas mis ubicaciones, tanto en mi corporación, como en las subcursales, como en la gente de teletrabajo. Me va a identificar los mis niveles de riesgos, los usos, me va a monetizar, me va a bloquear aplicaciones que empiezo a detectar que la gente está utilizando y que no son corporativas, porque alguien ha dicho que Dropbox es la herramienta para guardar los documentos, si no es corporativa. Hubo un departamento que en su momento no tuvo una solución, ellos mismos adoptaron una solución que se ha hecho corporativa de forma no oficial. Todo este tipo de saldo IT debemos empezar a controlar. Otra parte muy interesante es todo lo que se hace fuera de la oficina. Otra parte muy importante es la mayor visibilidad e investigación. Es súper interesante saber qué IPs entran, cuándo se loguea una persona, cuándo se loguea a alguien, de dónde se loguea, de qué país se loguea, si puedo tener posibles vulneraciones a la hora de la autentificación. Básicamente, con esta aplicación vamos a tener en un solo portal, bien, es cierto que Microsoft tiene un portal en security.microsoft.com, tiene otro que se llama protección o compliance.microsoft.com, pero la información que viene no es compacta y no es relevante. Cuando empezamos a tener una consola absolutamente potente es con MKs. Incluso puedo llegar a extender integraciones nativas, donde puedo controlar aplicaciones externas o incluso puedo directamente bloquear aplicaciones externas. Vamos, si queréis, y empezamos con la demo. Para poder entrar, la dirección es portal.cropcloudappsecurity.com. ¿La veis? Queréis que por delante os pondrá el nombre del tenant. Y esta generalmente es la experiencia de usuario que vamos a tener. ¿Veis que tenemos un dashboard general donde vienen todas las aplicaciones que tengo ahora mismo conectadas? Solamente tengo conectado Office 365. A la derecha tenemos todas las monitorizaciones que tengo, las actividades que hemos utilizado. Recordad que tenemos una monitorización continua. Tenemos 293 aplicaciones descubiertas en los últimos 30 días. 413 archivos monitorizados. 302 cuentas monitorizadas. Luego tengo estas alertas. Estas alertas, mucha gente nos preguntáis si son las mismas alertas que vienen security.microsoft.com. Y es correcto. Son exactamente las mismas. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que la diferencia que tenemos al respecto es que con Microsoft AppCrop Security voy a poder hacer renderizaciones, voy a poder remendar, voy a poder hacer acciones en base a una alerta. Cosa que con security.microsoft.com no voy a poder hacerlo. ¿De acuerdo? Luego voy a tener los niveles de riesgos que hayamos hablado antiguamente, actividades, voy a poder tener directamente mis usuarios por investigaciones, mi actividad de mapas, las tendencias y el uso, bastantes cosas. Lo primero que tenéis que saber es que si dais a la parte de settings, que es la ruedita, y pulsamos sobre settings, vamos a poder ponerle nuestros logos, nuestra organización, vamos a poder empezar a poner métricas, vamos a poder hacer muchas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, la siguiente parte que vamos a ver es la parte de descubrimiento y volvemos otra vez a la parte de la presentación. Mejor voy a hacerlo, voy a quitarme unas cuantas slides y voy a hacerlo. Cuando nosotros tenemos directamente y nos vamos a la parte de descubrimiento, veis que tenemos un segundo dashboard. Tenemos un dashboard que es el dashboard general, donde me va a poner tanto las alertas como las aplicaciones y un pequeño resumen. Pero si me voy al descubrimiento, voy a tener directamente un pequeño dashboard, donde voy a tener categorías de las aplicaciones, veis las aplicaciones que tengo descubiertas, las IPs que están utilizando estas aplicaciones, el número de usuarios que están utilizando estas aplicaciones, el tráfico que me están generando estas aplicaciones. Esto es muy interesante para el tema de las aplicaciones, todo esto me va a decir a nivel de riesgos, cuántos gigas por riesgo tengo. Si yo me voy al tráfico con aplicaciones de riesgo, me va a poner directamente cuáles son las aplicaciones que más tráfico me está generando, que son todas estas que estáis viendo. Si yo ya pulsara sobre la que más me está tráfico realizando, me va a hacer un estudio de quiénes son las personas que están utilizando esta aplicación, sobre qué IPs están funcionando, cuál es el tráfico, tanto de subida como descarga, las transacciones y de cuándo se está usando. Si esta aplicación que estoy empezando a descubrir, veo quién las está usando y veo que hay alguna IP o veo algo complicado, yo puedo hacer varias cosas. Veis que yo tengo muchísima información, puedo ver si esta aplicación está bajo compliance o no bajo compliance, veo que esta no está bajo compliance, fantástico. Veo que no hay nada raro a nivel de políticas de seguridad ni brechas de seguridad ni tiene ningún carácter legal, pero básicamente esta aplicación, como estáis viendo, no está homologada por la compañía. Y ya podemos decidir si queremos usuarios que nos están utilizando, si nos ha generado algún tipo de alerta. En este caso vemos que no nos ha generado ningún tipo de alerta de seguridad. Y nosotros ya lo que podemos hacer directamente es determinar si queremos o no queremos anularla o bloquearla. Para poder bloquear esta aplicación, en temas de acciones, veis que tenemos la posibilidad de hacerlo, no hacerlo o poder hacer directamente request para decirle a nuestro compliance office si la queremos o no la queremos bloquear. Otro punto que es interesante es a la hora de poder añadir nuevas aplicaciones. Vamos a añadir una nueva aplicación. Veis que, como hemos dicho, Microsoft te da la posibilidad de poder añadir muchas nuevas aplicaciones. Directamente ya nos ha metido 9.000 aplicaciones para que nosotros podamos directamente permitirlas o no permitirlas. Entonces, vamos a intentar meter una nueva aplicación. Existen varias fórmulas a través de aquí o incluso podemos hacerlo... Las aplicaciones que tenemos, veis que la aplicación que más se está utilizando ahora mismo es OneDrive, Dynamics, Skype for Business... He metido muchas que no sean de Microsoft para que se pueda detectar que no son de Microsoft. También la parte de recursos, por si queremos poner algún tipo de recurso. Por ejemplo, yo puedo seleccionar Azure y dentro de Azure poder seleccionar algún tipo de recurso que tenga dentro de Azure. ¿De acuerdo? En este caso es que en Azure yo no tengo nada. Si yo me voy a Office 365, por ejemplo, me daría toda la información que tengo sobre Office 365. Si yo le doy a aplicaciones conectadas, veis que tengo Office 365. Si quiero ver, por ejemplo, el status en el error que me ha dado, yo puedo editar el setting de qué componentes me está dando error. Veo que el error que me está dando es de directorio activo. Lo puedo intentar conectar. De nuevo, veo que ya es correcto y ya me vuelve a hacer otra vez el status. ¿De acuerdo? Ahora, como os estaba diciendo, queremos conectar... Veis que podemos conectar un Amazon, un Bosch... Tenemos varias formas de poder conectarlo. En este caso voy a conectar Azure, que todavía no lo tengo conectado. Directamente le digo, oye, que quiero a partir de ahora monitorizar Azure. Le doy a conectar Azure. Me escaneará ahora mismo lo que está haciendo, es cogiendo el conector y subiendo directamente a Azure. Me va haciendo un escaneado y ahora, en un ratito, veremos aquí la información que me va a sacar de Azure. ¿De acuerdo? Luego, la parte de las IPs. Exactamente la misma. Yo tengo una serie de IPs. Esto es muy típico para el acceso condicional. Yo puedo decir que solamente las IPs de las personas que están teletrabajando, las puedo ir metiendo aquí y las puedo poner como IPs que sean válidas. Y todas las IPs que no tengan válidas, no voy a poder permitir acceder o a mis servidores internos o a mis aplicaciones. Tengo también todo el acceso a los usuarios. Tengo los usuarios o tengo la información de todos los usuarios. Yo tengo, por ejemplo, puedo ver a Alina y Alina me va a dar toda la información de qué aplicaciones usa, qué aplicaciones con riesgo usa, qué ha hecho, qué tráfico me está generando. Y me va a dar una información por persona. ¿De acuerdo? Yo puedo decir, oye, dime, Alina, qué aplicación. Y veis que estamos utilizando una aplicación que se llama Amasus, que no la conozco. Y, a diferencia del otro, sí que tiene riesgos. Pues, ¿qué hago? Pues, directamente le digo que no se utilice. La verdad es que la parte de descubrimiento es muy sencilla, ¿vale? Y es súper útil. Es muy útil porque me va a permitir, vemos que constantemente Alina está trabajando desde una red interna. ¿De acuerdo? Ahora, cuando veamos la parte de amenazas, veremos ya cuando veamos IPs externas. Volvemos otra vez a la aplicación, a la demostración. ¿Vale? Esta es la parte que más me gusta de MECAS, que es toda la parte realmente de ciberseguridad. Realmente lo que estábamos haciendo en la anterior parte es cómo descubrir aplicaciones y cómo, a través de determinadas políticas, que me diga información sobre uso, quién lo está utilizando y directamente decir, sí, esa aplicación no está permitida por la organización. Esta parte es más la parte de ciberseguridad, donde yo voy a intentar protegerme contra empleados que estén descontentos, que ya están dentro de la red, por lo cual no tienen que tener ese obstáculo de la identificación. Identificar aplicaciones que pueden acceder a los datos. Aquí hay muchos temas de phishing. Frujo inusual de datos. Es muy típico que ahora con Teams, es muy típico que con OneDrive podamos compartir ficheros en un principio para un mes, para un principio para dos semanas y de lo que ope por razo. La aplicación me está detectando que llevo siete meses haciendo una compartición de unos ficheros con una persona externa y no le hemos puesto límite ni le hemos puesto expiraciones. Podemos ver si tengo cuentas o no tengo cuentas comprometidas, como por ejemplo, oye, alguien se está intentando conectar o alguien se ha logueado en menos de 24 horas desde Tokio, desde China y desde Madrid. Pues tiene pinta de que alguien ha conseguido la cuenta a través de un Golden Token, a través de cualquier tipo de posibilidad de hackeo y está accediendo a las cuentas de diferentes IPs. Tema de Rasonware o RasonCloud, que lo conocéis, a través... ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona la parte de ciberseguridad más bien dicha en la parte de mecas? La parte primera es la entrega de amenazas, ¿vale? El delivery de amenazas. Al final lo que tenemos es una gestión de unos conectores que me permiten tener un listado de malware. Generalmente, mi equipo azul lo que va a hacer es, dentro de las políticas de malware, tener al día todos los malwares que están no solamente de Microsoft, de Adobe, de Salesforce, de las aplicaciones. Existen múltiples malwares asociados a múltiples formas, ¿de acuerdo? También luego tenemos la famosa aplicación maliciosa de Wout. Todo el mundo, muchas veces, por vaguería, oye, que me voy a conectar a una página y esa página me está diciendo que si le meto mi cuenta de Office 365, mi cuenta de Facebook, mi cuenta de LinkedIn, con eso ya me logueo. Pero es muy fácil, de hecho, hay varias charlas que os aconsejo de la gente de Eleven Path, que en menos de cinco minutos se construyen una copia de una web exactamente la misma, donde tú llegas, le metes el Wout, te da un pequeño error, ellos se han cogido el token y da exactamente igual que tú cambies la contraseña. O revocas en tu Office 365 la generación de ese token o directamente daros que vuestra cuenta está comprometida y a partir de ahí ya os puede hacer un Razón Crowd como un cambio. ¿Vale? Entonces, Wout es uno de los, últimamente, de los métodos más pirateables y es bastante sencillo. Luego, también nos tiene que detectar los múltiples intentos fallidos de inicio de sesión. Si yo veo que de come por raza una persona de diferentes IPs está constantemente fallando el logon, significa que alguien te está haciendo, pues, una fuerza bruta o te está haciendo algún tipo de intento de vulneración de autentificación. Son reglas de bandejas de entradas sospechosas, ¿vale? Para que, en el caso de que veamos que tenemos algún tipo de sesión comprometida, poder hacer actividades como la suspensión del usuario o la suspensión directamente, bloqueo de esa cuenta y la que no se puede nunca más utilizar. Ya hemos hablado, temas de Razónware, temas de malware, temas directamente de actividad suplementada o uso malicioso de un usuario privilegiado. Este es el formato que él tiene, que veis. Veis que directamente tenemos. Y esto es una de las cosas que más me gusta de MCAS. Como bien sabéis, desde hace dos años, en mayo, salió una ley que se llama, dentro de Privacy, que se llama GDPR, que me exige tener una aplicación que, en el caso de vulneración o brecha, tengo que decir si me han brecheado o no me han brecheado y empezar a redemendenciarlo. Esto es genial porque, cada vez que tengamos un posible positivo, vamos a poder tener un caso que luego podremos resolver. Y estás absolutamente cubierto a nivel de compañías y a nivel de todo. Y para mí es una de las herramientas que más me gusta por eso. ¿De acuerdo? Entonces, el tema de viaje imposible es muy típico. Es que me está diciendo, oye, te estás accediendo desde la India y desde Estados Unidos. Va a ser complicado. ¿De acuerdo? Y esto va directamente encima con una remitación automática con el directorio activo. Digo, oye, pues mira, necesito que este usuario se suspenda. ¿Vale? Otra de las cosas que es muy interesante es todo el tema de auditorías de actividad, que es lo que justamente me exige GDPR. Permito hacer auditorías por log, por tipos de actividad, puedo pivotear directamente, puedo hacer hunting con filtros. La verdad que puedo hacer un montón de cosas y tengo muchísimas directivas y muchísimos filtros para directivas y subdirectivas. ¿Vale? Puedo evitar que los datos no autorizados no se compartan. Puedo decir directamente si determinados archivos son o no son públicos sin ni siquiera meterme en temas de protección de información con información protección. La verdad que está muy bien. Si queréis, os enseño. Nosotros tenemos la parte de investigación. ¿De acuerdo? Y la parte de investigación es la parte donde vamos a tener toda la parte de los locos. ¿De acuerdo? Vais a ver justamente lo que hemos hecho con la aplicación. Tenemos temas de las APIs. Tenemos cuando alguien se ha logueado. Tenemos muchísima, muchísima información. ¿Vale? Puedo tener yo directamente las queries para poder hacer oye, necesito que me digas fallos de logueo. Pues ya me está diciendo que Grady Archive se logueó desde China con tal IP y no pudo hacerlo. Tiene pinta que Grady, que realmente es amigo mío y trabaja conmigo en UK. Alguien le está intentando piratear. ¿Vale? Cosas que podemos hacer. Si nosotros pulsamos, nos da mucha más información. ¿De acuerdo? Nos da directamente el conector, desde dónde se ha conectado, desde qué navegador lo ha utilizado, la localización, nos dice hasta el ISP. Pero también podemos hacer cosas. Vemos que esta IP puede estar en riesgo. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo directamente sobre esta IP puedo hacer varias cosas. ¿Vale? Lo primero que me está diciendo es que... ¿Vale? Es que solamente se ha logueado una vez. ¿De acuerdo? Y directamente yo puedo decir que esta IP... ¿Vale? Es que antes, si querés, me he bajado uno más abajo. Esta IP, puedo decirla que es una IP corporativa, que no es el caso. Puedo decir que es una IP que viene de los VPN y lo añado a una IP segura, que no es el caso. Directamente veo que esta IP no es corporativa y es un intento de brecha de seguridad. Digo que todo lo que se conecte desde esta IP sea una IP de riesgo y directamente la lleva a una practice. Le pongo intento de brecha. Puedo poner la fecha. ¿Vale? Puedo poner ya directamente si tengo el ISP, si tengo la localización que es de China y directamente lo que hago es que bloqueo la IP. Ah, bueno, me dice que ya existe, que ya lo hice en otra... Por eso sale en rojo. ¿De acuerdo? Luego... ¿Veis? ¿Veis? Que aparte de eso, yo puedo hacer directamente filtros como yo quiera hacer. Exactamente lo mismo que podemos hacer actividades de logueo, puedo hacerlo también sobre archivos. Me da información sobre qué archivos... Y yo puedo hacer que este archivo... ¿Vale? Yo puedo decir si es público, si es externo, si es interno, si es privado, le puedo dar determinados accesos a este archivo. ¿De acuerdo? Puedo saber de qué es este archivo, quién hace este archivo, quién es el propietario de este archivo... A nivel de archivo podemos hacer muchas cosas. A nivel de usuarios y cuentas, exactamente lo mismo. Yo puedo saber... Y generalmente la parte que más utilizo es la parte de externos. Puedo decir... Puedo saber la información de todos los externos que están utilizando mi cuenta. O puedo saber toda la información de los internos que puedo tener dentro de mi organización. Incluso con el check de qué es administrador. ¿Vale? Y puedo saber desde qué aplicaciones está gestionando. ¿Vale? ¿Veis? La verdad que veis que veo que tengo bastantes administradores. En mi organización. Puedo configurar la seguridad. ¿Vale? Es lo que ya nos estaba enseñando. De momento... Porque la acabo de conectar no tengo nada. La parte de OAuth. Ya veis que yo tengo determinados cuentas, aplicaciones de OAuth que tengo que ver si las voy a permitir o no las voy a permitir. Y las aplicaciones que tengo ya que es justamente lo que os estaba enseñando. ¿Vale? Yo ya directamente antes he conectado a Azure. y ya cuando la gente empieza a utilizar... ¿Vale? Veis que está en seguridad, que Azure sí que está contemplado dentro de mis compliance, de mi legal. Y ya si la gente empieza a utilizar recursos de Azure o cualquier aplicación que tengan Azure o etc. poco a poco se me irán colocando aquí. Con mis alertas y con mis compromisos de todo. ¿De acuerdo? Una de las partes más importantes es la parte de alertas. Es la que tenemos. En la parte de alertas vais a ver que tenemos un estatus de cómo tengo ahora mismo mis alertas. Que es lo que justamente me exige el mundo de la compliance y el tema de GDPR. Si yo me fuera a security punto Microsoft vais a ver que también tenemos las alertas y deben de ser exactamente las mismas. ¿De acuerdo? Veis que tengo exactamente las mismas. ¿Vale? Este es el que antes me había metido sin querer. Es que alguien se está conectando desde el navegador Tor que sabéis que es un navegador que intenta que la IP no se me quede ni hacer navegación segura. Este navegador que tengo aquí abajo. ¿De acuerdo? Si yo me voy a Cloud Security veis que tengo exactamente la misma. Pero veis la diferencia. Si yo me voy al Tor apenas me da información. De hecho lo que me está diciendo oye que si quieres hacer cualquier tipo de cosa esto lo tienes porque lo tienes ya unido al MCAS si quieres vete directamente a MCAS y empiezas a gestionar la esta desde la parte de seguridad poco puedo hacer. Si yo me voy a la parte de MCAS y voy me da muchísima información. Me dice oye que tienes esta persona Alan acaba de hacer un logueo fallado desde un este navegador ¿vale? desde esta IP con la cuenta este Office 365 no ha sido recientemente usado por el usuario Francia no es un sitio que generalmente suele visitar tu organización ¿vale? Generalmente el tipo de dispositivo tampoco es alguien de este usuario el ISP tampoco el sistema operativo no ha sido de tu organización pues tiene pinta tiene pinta de que alguien está intentando entrar a través de Tor con la cuenta de Alan pero le ha dado un error entonces aquí podemos hacer varios temas ¿vale? lo primero lo primero que tenemos que hacer de Alan de momento es requerir si el usuario quiero que se vuelva si confirmo que el usuario es incomprometido ¿cuándo confirmaría que el usuario es incomprometido? pues si veo que se ha logueado se ha logueado desde Francia ¿de acuerdo? pero en este caso de momento no si yo veo las alertas relacionadas vería ahora mismo si esta cuenta en otras alertas las he tenido o las he tenido en el caso de que las haya tenido veis que no la ha tenido que es la misma ¿vale? que ha sido un acceso intento no ha podido al final loguearse pues veo que directamente no y de repente no digo que ha sido comprometida en el caso de que haya sido comprometida lo digo que da y es cuando cumplo compliance es cuando cumplo GDPR GDPR lo está diciendo que a ti no te puedan vulnerar que no te hagan brecheado ¿vale? a ti lo que se está diciendo que si se ha sido brecheado que lo primero que lo digas antes de 72 horas y segundo que digas que parte que dato ha sido expuesto y con que clasificación sensitiva ha sido ¿vale? pues yo aquí directamente lo que diría es o me comunico con mi usuario veis que lo que tenemos aquí directamente le puedo resetear directamente si yo pulsara directamente sobre directorio activo podría resetearle la contraseña yo directamente ¿de acuerdo? veis que va directamente me va a cargar el usuario y yo sobre Alan voy a poder gestionar restablecer la contraseña o directamente porque no le quiero cambiar esto directamente le suspendo la cuenta no, no que si, si que le voy a suspender la cuenta ¿por qué? porque le voy a suspender la cuenta además Alan hace ya mucho tiempo que no se está metiendo en Office 365 ¿vale? esta es la parte que más gusta y sobre todo para la parte de los bruting un bruting hace muchísimas más cosas muchas más cosas pero a nivel de muchas empresas que no tienen temas de ciberseguridad que no tienen un equipo de ciberseguridad dedicado y cosas por estilo ni siquiera lo tiene externalizado es una buena forma de empezar ¿de acuerdo? vemos que tenemos aquí una brecha de seguridad la verdad que las alertas me va a dar muchísimas posibilidades de poder hacer muchísimas cosas una vez que ya este caso ya lo hemos gestionado hemos bloqueado al usuario y hemos documentado absolutamente todo yo directamente puedo decir directamente que he resuelto pongo aquí cualquier tipo de comentario y resuelvo la alerta y ya tengo directamente el check-in de todo el trabajo que he hecho la verdad que es bastante 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 interesante ¿de acuerdo? otra de las cosas súper importantes que tenemos que hacer es el tema de las políticas pero ahora si queréis lo vemos primero vamos a continuar con la presentación ¿vale? la protección de las amenazas es la detección del malware que es lo que hemos hablado antes podemos detectar el malware podemos detectar los permisos de OAuth ¿vale? y lo que más me gusta son el tema de las políticas y aquí es cuando ya empiezas a ser absolutamente diferenciador nosotros aquí vamos generando las políticas dependiendo de todas las políticas que vamos viendo creando me va a permitir tener más o menos alertas ¿de acuerdo? entonces nosotros para poder crear políticas pues directamente voy a crear puedo crear políticas de varias categorías de varias formas actividad descubrimiento de las aplicaciones la parte de descubrimiento de anomalías en detección en temas de sesión ¿vale? si yo me, por ejemplo me fuera el tema de sesión lo primero que tendríamos que tener es saber si tenemos o no tenemos la parte de acceso condicional por temas de IPs por temas de ese tipo de cosas porque tanto la parte de información como la parte de acceso condicional es directamente cada uno una hora de sesión es la única política que no vamos a ver ¿de acuerdo? pero quería ponerle la primera justamente para que la miráis entonces si nosotros nos ponemos por ejemplo a nivel oye necesito tener una política sobre archivos ¿de acuerdo? yo directamente o me puedo crear una política desde cero donde yo pongo el nombre de la política pongo directamente el grado de seguridad de mi política si va a ser sobre DLP recordad que es un archivo vamos a poner sobre data loop prevention ¿de acuerdo? y luego ya puedo poner a través de accesos a través de modificaciones de descargas puedo aplicar puedo meter directamente en los stores que quiero poner si es sobre Microsoft OneDrive for Business o a través de SharePoint o a través de Teams o a través de donde yo quiera ¿de acuerdo? o directamente lo que puedo hacer es puedo coger directamente una plantilla ¿vale? y yo puedo decir directamente oye quiero que me hagas una política de archivos que sean compartidos con correos que sean personales o sea si alguien está compartiendo a su cuenta rafael.ansino arroba live.com una un archivo corporativo quiero que me lo comuniques veis que ya previamente se os carga el tipo de servilidad aunque yo si quiero poner que esto tenga más servilidad lo puedo poner como un medium a depender mucho también de lo que me diga mi DPO o mi Comprayas Office ¿de acuerdo? puedo poner esto sobre categoría de control de 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 compartición puedo aplicarlo sobre los carpetas sobre archivos sobre todas las carpetas excluyendo archivos puedo ponerlo yo de momento lo voy a poner sobre todos los archivos puedo poner tema de inspección y esto es una de las cosas que además me mola porque yo puedo decir oye en el caso de que haya esta alerta que me vendría aquí abajo de todas formas quiero que me lo mandes también a mi correo ¿vale? o que se lo mandes a mi correo corporativo o quiero que me lo mandes a un teléfono o quiero que me hagas a través de Power Automate del antiguo flow y que me hagas un flow para que directamente cuando ocurra esto directamente mandes un correo al usuario diciendo oye Pisa que perdona mi arma que estás compartiendo ¿qué coño haces compartiendo un archivo con en tu cuenta personal que te está haciendo una copia de seguridad o qué? entiendan ¿no? directamente la creamos directamente lo que hacemos es crear creamos directamente la política como pueden ver ustedes vale entonces hoy vamos a ver por ejemplo en temas de actividad en temas de actividad puedo decir oye quiero saber si alguien ha logueado desde una IP que sea conflictiva o si alguien ha tenido múltiples fallos en logueo o eso es genial quiero que me digas si alguien de forma sistemática se está bajando casco porro de archivos puedo meter filtros aquí tengo directamente toda la lógica con la cual se ha hecho la política vale y directamente lo mismo yo puedo poner directamente que me coja directamente y que me lo mande directamente a mi a mi cuenta de corporativa una 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 lista de distribución del equipo azul o del equipo de seguridad o el equipo de sistemas ¿de acuerdo? y yo puedo acceder que si me lo hace sobre todo Office 365 y directamente en el caso de que haga esto directamente que suspenda o el usuario si esto se hace para mí es una persona que está haciendo algo que es absolutamente ilícito y ilegal entonces directamente lo que hacemos es que le suspendemos la cuenta y cuando pida oye que alguien me ha suspendido la cuenta es decirle oye o directamente se lo puedes notificar al usuario y le puedes poner ¿de acuerdo? podemos hacer un montón de cosas y siempre recordad que incluso podemos hacer directamente flows hecho a medidas yo directamente exactamente lo mismo me crearía directamente y ya he creado la verdad que la generación de políticas es muy sencilla ¿vale? puedo seguir creando otra política y puedo crear una política de acceso recordad que la de acceso no la puedo hacer como la de sesión porque necesitamos poner la parte de autentificación y de acceso condicional ¿de acuerdo? pero sí que puedo poner por ejemplo esta aparte de anomalías y yo puedo decir oye si veo que un usuario tiene diferentes tipos de IPs y en esto pues también lo puedo poner o puedo poner también el layout que estamos viendo antes o podemos poner que podemos poner un montón de cosas aplicaciones aplicaciones quiero poner cuál es la que más se está utilizando cuál es la aplicación con más riesgos cuál es la aplicación con mayor volumen cuál es la aplicación de que con el tema de compliance por ejemplo oye quiero saber si alguien está utilizando el CRM y tiene chequeado o tiene chequeado la posibilidad de poder comunicarse con el con el cliente ¿sabéis? que por GDPR ahora si tú le vas a mandar una información comercial tiene que tener chequeado en el CRM de que has dado autorización ¿vale? todo ese tipo de cosas podemos hacerlas ¿por qué? porque lo que no quiero es que me llame la atención diciendo oye que estás llamando a Furanico y no podemos directamente ver la detección de las políticas de malware la verdad que podemos hacer muchísimas cosas ¿vale? en este caso por ejemplo la de malware la tengo disabled ¿de acuerdo? pero la puedo volver a poner en enable cuando yo quiera ¿de acuerdo? bueno continuamos la verdad que es que es muchísimas cosas ¿la veis? puedo bloquear directamente un archivo que solamente el archivo lo puedo utilizar una persona ¿vale? y a ver ¿qué más? ¿qué estás? ¿vale? y tenemos ya diferentes tipos de filtros tanto avanzados donde yo puedo poner directamente oye necesito que me busques estatus dime las incidencias que tengas sobre políticas que estén abiertas sobre tal cosa ¿vale? aquí vemos otro tipo de gestión que tenemos a la hora de poder gestionar la protección de los datos ¿veis? que yo tengo un archivo que es este Excel que la propietaria es Megan que lo tiene compartido en SharePoint donde están entrando 21 personas yo puedo acceder sobre este archivo y de repente lo que me está diciendo es cuál es el path cuál es la senda ¿vale? con la URL para poder yo directamente verlo y puedo saber quién son los contribuidores ¿vale? los colaboraciones son las personas que pueden leerlo cuando yo le doy aquí directamente veis los permisos que tiene incluso este archivo esto es genial para el tema del modelo de gobierno yo puedo digo oye chicos que sepáis que todos podéis acceder porque todos sois miembros ¿vale? veo si hay algún visitante veo que no y de momento propietario pues hay unos cuantos también ¿de acuerdo? y encima sobre estos veo que tengo varios administradores también la verdad es que es muy interesante a mí me parece una de las aplicaciones más interesantes yo puedo decir de repente si autorizo no la autorizo voy a autorizarlo y veis que ya directamente veo que puedo tener no tengo nada en cuarentena y en historial pues justamente tengo esto si yo doy a las tres rayitas veis que yo puedo poner hasta a los administradores en cuarentena a usuarios en cuarentena sin tener que suspenderlos ¿de acuerdo? pues tenía mis 50 minutos muchísimas gracias como siempre quiero darle las gracias a los sponsors gracias a ellos vamos a poder tener este evento en otoño por supuesto a las comunidades y sobre todo a todos ustedes cuídense y nos vemos en la próxima ocasión muchísimas gracias y nos vemos en la próxima ocasión